Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy, destripando la historia Afrodita, a ver, sé mucho, realmente no, sé muy poco de Afrodita, vale, sé lo básico Sé de dónde sale, vale, y lo que es, y el amorío Y bueno, el amorío, bueno, realmente tiene varios Pero bueno, me entienden, el punto es que lo conozco Espero que les vaya a gustar el video del día de hoy Recordar que tienen todos los links ahí abajito y sin nada más que decir Porque ya no a lo largo tanto de la intro Vamos a darle Ok, una manzanita muy detallada Pero lo que se me hace raro es que tiene el tallito de aquí arriba Tiene la forma de esta cosa aquí y debía estar enfrente No sé, a lo mejor hace un giro y sí lo hace Sí, hizo un giro Pero sí, sí, está normal porque esto Bueno, no da igual, está un poco mal Pero ok, Pascu va a empezar así como una manzana dorada de Minecraft Hola, voy a poner esto, pues alguna vez me enterré Madre mía, lo peor es que está todo muy bien hecho Dios, quiero ver el ritmito, se ve que está bien A ver, lo hizo muy cagado porque es que es como, es literalmente lo que pasó Y por eso pues de ahí nace básicamente No está como, está como censurado pero al mismo tiempo como que no lo intenta No, porque es una pelota perfecta Pero tiene como los reflejos encuadrados, está raro Talo y Cloris Qué, 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 qué horror eso, ¿no? O sea, de algo así sale algo hermoso De las pelotas de alguien, eso es imposible Imagínate, algo sale de tu escroto Si es que eres hombre o si eres mujer, no te lo imagines No creo que se pueda hacer algo bonito Bueno, realmente técnicamente salir de, sale, todo el mundo sale del escroto de alguien ¿Sabes? El espermigo, no da igual, no me pongas a decir nada Bueno, a ver, de la belleza, belleza Pero depende de qué consideres belleza A lo mejor consideres belleza Únicamente de aquí para abajo, ¿sabes? O sea, no sé Hay gente que suelo la cara y le vale ver que esté en completa No sé, güey ¿Qué es belleza? Ya, se ponía aquí de modo filosófico Afrodita Afrodita Viaja con su carro de palomas siempre Con su corte de bebés en bol Literalmente, literalmente es buena paloma, güey What the fuck? Bueno, dos palomas Uno que está fumando Viendo a las palomas Y aquí una paloma normal Esto parece lo que te encontrarías en Google, ¿sabes? En Google Maps de la nada Esta es una data terrible Con su corte de bebés en bolas Ella es Afrodita Afrodita Ay, no ¿Qué? Dios No, por favor No quiero volver a ver esta historia tan triste Es muy triste esta historia, boludo El señor aquí todo feliz Diciendo no ¿Qué? No Te pilla haciendo manitas Afrodita Divorciadita Bueno, a ver La verdad es que ya no le importaría estar divorciada El tema nada más era La penita, ¿sabes? De que todo el mundo le dejara Y la engañaste Qué maldita, jaja Pero es que llevo tiempos como que No sé, no sé, güey Eso del amor Antiguo era muy extraño ¿Ah? Eh, está bien ¿Ah? ¿Ah? Espera, hermafrodita ¿Cómo? Hermes más afrodita Hermafrodito Joder, la doble referencia Es un hermafrodito Y es un dito Y puedo tirar Dios mío, de verdad Qué malo A ver Dios mío Literalmente Estas parecen muy Blancanieves O sea, el punto es Oye, está una señora Que es su hermana Que está bien culera Y parece una bruja Y le da una manzana Que es justamente Spascu Un día Es un premio A la más guapa Joder, oye Esto, esto de verdad Suena Blancanieves se basó en esto Por algún motivo Porque sí, suena muy Blancanieves What the fuck A menos de Disney No sé cómo Blancanieves es original A la más guapa Que es de vida París de Troya Esto Esto Es una referencia A las chicas superpoderosas O es como la sensación Que me deja Porque esto Me recuerda mucho Porque los tres Cuando tiene estas cosas Aquí tiene cuatro No, no, no No es eso Pensé que sí Ah, pero son cuatro Bueno, pues puede ser ¿Sí? Pero pues Afrodita No era la más Entonces no la caracterizaba Eso directamente Bueno A gustos colores A ver Yo, yo, yo Si, no Desde la imagen Que ellos han hecho No soy fan de ninguno Afrodita ¿Dónde te quedan Esta más buena París Va a poder viajar Con Elena Afrodita 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 A la Vierga Aquí es donde empezamos Con lo bueno Básicamente Oye, está muy bien hecho Todo este fondo Mira nada más Lo bien trabajado Que está Las sombras Los detalles Brother Esto está increíble Literalmente Esto se nota Que está hecho aparte Está muy bueno Afrodita Ha empezado Una guerrita Afrodita Le van a hacer Pupita Afrodita Si la has visto Desnudita Afrodita Ciega a tu vista Yo, ¿en serio? Uy, qué triste O sea, literalmente Tienes a las gosa Más hermosa Y si la ves Cagaste Literalmente Cagaste No hay otra forma De llamarlo Mira nada más La cara de desesperación Que tiene este brother Ahí, allá Como diciendo ¡Wey! Dios La referencia No puede ser Que la esté entendiendo No puede ser ¡Wey! ¡No! ¡Oh, Dios! No sé cómo soy ¡Wey! Esto lleva muchos años Recuerdos de Vietnam Narciso Dentro de un árbol Un niño se ha encontrado Y Afrodita De él se ha enamorado Los dioses antiguos Eran un poco Extraños Pero Un cerdo En bistriles Alul La cara Hola Esto parece muy gratos Oye Salto de la parte más alta Salto de una piedra al agua Esto es muy gratos Wtf ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que aquí lo único Que va a quedar Va a ser puro ritmo De ese estilo ¿No? No creo que vaya a quedar Nada así muy largo Esto va a ser como el final Casi me lo huelo Nah, man Buenísimo Bueno, y de la nada Solo aquí ¡Dios, no! Siempre estuvo ahí atrás No, por favor Poseidón Hay concierto en México Hay concierto aquí en México Ojalá poder ir Ahora decían Ay, Querétaro Yo de ¡A huevo! Vamos a hacer nuestro primer concierto Espero que les haya gustado el video del día de hoy Que salga en pasado súper bien Oigan, me da mal Oigan, me da mal en general Muy bueno Me ha gustado un montón Lo digo en serio Me ha gustado un montón Al final lo agregué Sin querer algo No sé cuánto sea Pero el punto es que Bueno, oye Lo he hecho con muchísimo gusto Me sigue gustando ver este tipo de cosas Me sigue pareciendo muy divertido Pero bueno Obviamente va a haber mucha gente que diga Ay, Freddy ¿Qué? Bueno, que no pausero típico Pero bueno Lo voy a seguir haciendo Porque me encanta Y a quien no Vaya a saber Al Xelos No sé si el Xelos subió el coso Pero bueno Ya después de lo de Tommy Orange Espero que nadie siga así Pero bueno, eso Nos vemos hasta la siguiente, chavos Un abrazo a todo el mundo Y vale Bye, bye Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza